La seguidilla madre la trajo Roque La trajo Roque y anda morena, y más luego queremos la hierba buena Ya, 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 y dime qué quieres La mujer del brabuero dice que tiene Por delante la tragua, por detrás los poyes Por detrás los poyes, por detrás los poyes La mujer del brabuero dice que tiene Dice que quiere, y a la estribillo Veinticinco guitarra y un guitarrillo Sale a una que al carballo y al amor la tontería Y al amor la tontería, y al amor la tontería A la estrella, y señor, y a la estrella de miel La que no va a fumar, a la dejo de escuchar a tu refrán Con mi batería llevo en la boca Con mi batería llevo en la boca Que el demonio me lleve chicas cosas La última seguidilla llevo en la boca Llevo en la boca y a la chiquilla Llevo en la boca y a la chiquilla